Furioso Producciones, la marca patente del éxito. Patrona, de repente si tienes algo más de lavar, traerás rápido. ¡Claro que hay cómodo, a ver! ¡Vámonos a éste también a bajar! ¿Qué? ¡Pues patrona! ¡Calsón! ¡Lo siento! ¡Leno me va a castigar! ¡Qué castigo que me pone! ¡Patrona! ¿Dónde vas? ¡Va a cocinar! ¡Pues acá soy como tu vago! ¡Nos siquiera has dejado cocinar! ¡Vove! ¡Va ladrando duro duro! Verás ahí, de repente asume el gringo por allá. ¡Ah! ¡Estarás pelas, pelas! ¡Mujar de pelas! ¡Hasta yo lavar el calzón de lavarme! ¡Mujar de pelas! ¡Mujar de pelas! Sí que está lejos ésto. ¿Cuán muy lejos? ¡Oh, ven! ¡Ahí hay esa chonta blanca! ¡Está en el caucho! ¡Tienes que estar pelas, pelas! ¡Viento para allá! ¡Viento para acá! ¡Viento para acá! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡De todo lado! ¡Hello! ¿A quién estás mirando? ¡Amigos! ¡Cuidado! ¡La bobe! ¡Cuidado! ¡Vas a mordir! ¡Patrón! ¡Quieto! 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 ¡Por favor! ¡Quieto! ¡Cuidado! ¡Vas a mordir! ¡Hombre gringo! ¡Cómo está patrón! ¡Patrón José! ¿Cómo le va? ¡Tía! ¡Este bandido es demasiado pecarón! ¡Mucho bravo amigo! ¿Qué? ¡Mucho bravo! ¡Mucho bravo! ¡Mucho bravo! ¿Quién es usted gringo parece? ¡Gringo mismo es no! ¡Yo vine a comprarte oveja! ¡Vaya adentro! ¡Vaya adentro! ¡Vaya! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Sabe qué dice que monte? ¿Sí? ¿Sabe qué dice que monte? ¡Sí! ¡Sí! ¡A veces es un caballito! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo salvaje! ¡Al mismo tiempo es mi perro Bob! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Vaya para adentro papito! ¡Vaya adentro! ¡Anda a avisar cosas a la patrona que ya llegó el gringo! ¿Qué anda haciendo por acá? ¡A comprar una oveja! ¡Una oveja! ¡Aquí es el criadero de oveja, chonta blanca! ¡Chonta blanca! ¡Sí! ¿A qué es? ¡Pues de aquí usted ha llegado al lugar exacto! ¡Yo tengo no! ¡Yo tengo hasta chivos! ¡Tengo hasta llamas! ¡Tengo hasta chanchos! ¡De todo! ¡Mucho bueno! ¡Mucho bueno! ¿De dónde viene usted? ¡Tejas! ¡Tejas! ¡Estados Unidos! ¡Norteamérica! ¿Dónde también será esa tontera? ¡Mucho lejos de acá! ¿Qué es? ¡Pues ciudad, país! ¿Qué es esto? ¡Pais muy grande! ¿Sabe hablar... usted debe saber hablar en inglés? ¡Sí! ¡Sí, estoy hablando inglés! ¡Uy, uy, caramba! ¡PATRONA! ¡Ya llegó el gringo! ¡Quiere comprar, dice, un borrego! ¡Atiende nomás al gringo! ¡Qué haces ahí parado! ¡Vamos! 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 ¿Dónde es la patrona? ¡Vamos! ¡Vuve! ¡Vamos! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡A él no tienes que morder! ¡Él es amigo! ¡Él nos va a dejar escosque! ¡Cada cosa tienes que hacer rápido! ¡Estás ahí parado! ¡Ahí está mi patrona! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que le va a acachar el borrego! ¡Este no sabe hacer casas! ¡PATRONA! ¡Vamos a saludar a la patrona! ¡Para ver si es que mando vendiendo! ¡Pues ahí va! ¡Tengo, vea! ¡Muchas lacrías que saca! ¡A veces hasta el perro se enamora de la borrego! ¡Hasta la perra! ¡Perra digo! ¡Hasta el perro se enamora de la borrego! ¿Sabes que estás escuchando? ¡Yes! ¡I'm hearing you! ¿O no entiendes lo que yo hablo? ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Caramba! ¡Quidado! ¡Pero Bobo! ¡Quidado! ¡Ya te voy a ir conseguiendo una perra para ti! ¡Una perra! ¡Perra! 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 ¡Te voy a ir conseguiendo! ¡Ese es una borrega! ¡Corajo! ¿Cuál es bandido? ¡Bandido! 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 ¡Bravo! ¡Bravo amigo! ¡Vamos a sentar ahí para conversar a ver si es que entramos en negocio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué te trae ahí cuidado queriendo hacer enamorar a mi perro! ¡Hola Patrón! ¡Salé de al gringo! ¡Hola! ¡Hola gringo! ¿Cómo estás? ¿Sin entendés? ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Sienta ahí! ¡Ay esponja! ¡Más chico! ¡Sienta ahí! ¡Sienta ahí! ¡Sienta ahí! ¡Sienta ahí! ¡Un ratito! ¡Sienta ahí! ¡Siente para conversar a la dada de la patrona! ¡Ahí! ¡Está muy bien! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Nomás! ¡Ahí está bien! ¡No quiere sentar! ¡Ensucia! ¡Ensucia! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Ensucia! ¡Ensucia! ¡Ya le voy a meter adentro! ¡Oh! ¡Adentro donde los puercos! ¡Para que limpia! ¡Ahí se va a ensuciar! ¡Sí! ¡Ahí para que vaya ensuciado! ¡Después vamos a hacer sofrer al gringo! ¡Aquí tiene su pachona! ¡Es cosa! ¡Le vamos a hacer sofrer! ¡Vamos a llevar adentro donde están los puercos! ¡Ahí le vamos a hacer ensuciar en la caca de borrego! ¡Sí! ¡Porque ha sido muy adecuoso! ¡Sí! ¡Ha sido adecuoso! ¡Vendamos! ¡Vendamos el borrego! ¡Vendamos rapidito! ¡Para ver si es que cogemos dólares de este que trae! ¡Cuidado! ¡Al bobby también vendamos una vez! ¡No! ¡Al bobby no! ¡Al bobby no! ¡Al bobby no! ¡Al bobby mira! ¡Un besito! ¿Cómo voy a vender esto? ¡El bobby es mi amigo! ¡El bobby de gana está andando! ¡A ver! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Patrona para negociar! ¡Levántate! ¡Déjale a mi bebé! ¡Déjale boba por allá! ¡Déjale ahí! ¡Déjale! 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 ¡Venga! 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 ¡Cosa rápido para conversar! ¡El gringo está enojando! ¡Estábamos conversando con mi guardia! ¡Estábamos conversando con mi guardia! ¡Pues para ver si es que hacíamos negocio! ¡Yo quiero esa! ¡Para comer! ¡Y otras quiero para tener en mi hacienda! ¡Otras también! ¡Sí! ¡Híjole! ¡Todo que ya! ¡Esa no está para comer! ¿El chiquito dice o el grande? ¡El grande! ¡La bocheca grande quiere! ¡Bueno! ¡Pues es que tú que eres patrón! ¡Para que usted vaya llevando por mí! ¡Que vaya llevando todo! ¡No! ¡Si! ¡Hasta con él le mando yo! ¡A mí no! ¡Pues cómo vas a mandar a mí! ¡Al patrón! ¡Ah! ¡A ti te va a mandar de ya! ¡Para que le enseñes! ¡Como se quiere! ¡Pues cada borrego le vale 500 dólares! ¡Así de fácil! ¡No problema! ¡Mucho bueno! ¡No pagar dinero! ¡Entonces vale cada! ¡¿Cómo vas a hacer 500 mudo? ¡Como quieras! ¡Mire! ¡Ay! Dice que la patrona me dice que de repente si usted vende un animalito 500 que me va a hacer lavar los calzones! ¡Ha valido mucho! ¡Me confundí! ¿Cuánto vale entonces patrón? ¡Eso vale 1000 dólares! ¡Ese vende de lejos! ¡Acaso que es de aquí nomás! ¡Mil dólares! ¡Ahora dígale a ver si quiere pagar! ¡A ver señor gringo por favor! ¡Conmigo tiene que hacer negocios! ¡El de gana está ahí parado! ¡Anda mejor anda! ¡Vamos! 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 ¡Jalado el perro! ¡Anda rápido! ¡Nada sabe negocios! ¡Todo tengo que hacer yo! ¡Usted conmigo tiene que negociar! ¡Él no sabe nada! ¡Él solo sabe estar parado por ahí viendo! ¿Lloverá? ¡No lloverá! ¡Mira! Yo le voy a vender 1000 dólares de esa bonita oveja. Es bien fuerte. Le da de comer bastante. Está bien gordita. Y encima está preñada también. ¡Oh! No hay problema. ¿Qué te paga eso? ¡Claro! ¡Ahí sí! ¡Eso es negocio! Estoy vigilando nomás cómo están negociando. Estoy vigilando nomás. ¡Cuidado vos me muerdes! ¿Qué estás vigilando? ¡Anda ve! ¡Le digo los animales! ¿Cuánto me muería vas a vender? ¿Cuántos borregos? Vamos a vender un borregos a 1000 dólares. ¿A 1000 dólares? ¡800 para mí! ¡800 para ti! ¿Cómo va a ser? Pues para el duro el patrón va a dar solamente 200 dólares y usted quiere escoger 500. ¿Desde cuándo acá tú te quedas el patrón? Bueno, sí, sí. Todo siempre soy... ¿Mandado soy yo? No eres mandado. Eres obediente. Obediente. ¿Obediente? Sí. ¿Como un amigo que conozco por allá en otro país? Ese... ¿Cómo te acuerdas de ese amigo que tienes en otro país? Todo hace... Ese... ¿Cómo se llamaba? Obediente. Ese... 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 En mi plata. She got the money. Mi plata. Mi plata. She got the balls. Yo soy pues el que pasta el borrego. En mi plata. ¿Qué plata tú? Que está bien a mí nada. Anda que voy a lavar mis calzones. Todo bien y quietito. Así es. Bueno, señor gringo, coja su oveja, digo yo también. Mañana vienen por ellas. Ya sigan nomás, señor gringo. Chao, muchacho. See you later, my friend. ¿Qué crees que yo soy gringa? ¿Qué crees que yo soy gringa? Conmigo es plata, hijito, plata. Mejor voy a acabar de criar a mis chanchitos para vender a otro gringo. Ay, madrecita, se tienen que encontrar. Eso. Acá, pues, oye, acá, acá, tomateta, acá. Venir a darle así para que coja la teta de la mamá. Ni de la waga, cabrón. Dios mío, regálame. ¿Qué haces, pizaje, patrón? ¿Qué no ves lo que yo estoy haciendo? Ay, Diosito, el día vengo lavando. Cansado, vengo. ¿Ya acabaste? Cansado, vengo lavando. Has ensuciado mucho el calzón. ¿Qué voy a escuchar, pizaje? Mucho, estoy haciendo, ya me, ya me... Estoy dando de comer, estoy dando de comer a mis chanchitos. Pobre mis chanchitos. Qué tanda, qué moscos sucios. Igual que el vecino, chapatín. ¿Qué estoy haciendo? ¿Sabes una cosa? ¿Una cosa? ¿Qué cosa? Ay, sí, no, qué cosa. Bueno, te voy a decir. Cuando yo me fui a hacer ese reto, y tuve que cargar la culebra. Claro, la culebra, la culebra, ese culebra fue... Y no creas que yo me he olvidado. Tú también tenías que hacer un reto. ¿Un reto? ¿Qué reto? Te voy a notar a que tomes la tita de la chanchita, de la cuerquita. No me digas eso. ¿Cómo voy a decir que quieres que yo soy puerco? Pero es un reto. Con eso de lo que voy a titar mismo, tengo que titar, pues, tu chocho. Sí, guau. Ahora, quiero que tetes la tetita de la cuerquita y me digas a qué sabe la leche. ¿Cómo vas a tetar la... Ah, pura, pura. No, que de repente la puerca de querer... ...patear. Bueno, si tú no tetes a la cuerquita, olvídate de mí. ¿Y el cosqui que vendiste la borrego? También olvídate de ese cosqui. No sé, decía, patrono, ¿cómo voy a olvidar de todo? Pues, entonces, me toca tetar. Claro, tienes que cumplir el reto, pues. Ay, Diosito, le doy. ¿Pero qué está feo? Tú, 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 tú. Primero tengo que lavar con agua tibia la tetita, pues. Bien, Chanchito está lavando la teta. ¿Cómo voy a tetar? Diosito, lento, la teta del... ...del... ...la teta de... ...chuta. Ay, ay. Cuidado, cuidado, y si la fila, cuidado. Déjame tetar su teta un ratito, nada más. Quiero cumplirme el reto. A ver. Chanchito... ¿Qué estás riendo? No me estoy riendo. A ver, ya vamos, vamos, a ver. Diosito lindo, ¿cómo me voy a agachar de comer? Ay. ¿Cómo voy a tetar, Diosito? ¿Qué castigo que me pones? Apura, apura. Yo tengo que ir a ver a otros animalitos. ¿Qué castigo que me pones? ¿Qué castigo? Queten de ahí, hombres socios. Yo también soy un socio pillado, tetando la puerta. Ay, ay. Es más limpio de sus que tú estás. Déjame tetar, ya está, Saria, Saria. Apura, apura, apura. Saria, Saria, ¿qué es que te... Apura, Diosito. Apura. Trágame sombrero. Así voy a amagar. ¿Cómo voy a tetar? Te veo. ¿Cómo voy a tetar? Si no cumples el reto, olvídate de mí. Pues déjame la pieza. ¿Tú me estás buscando? ¡Puble! Ayuda. Ya vienen los ladros. Ay, 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 ay. ¡Sánchala! ¡Hijo de Blumas! ¡Ay, hijo de Blumas! ¿A qué sal? Sabe a chancho. ¡Mucha madre! ¡Qué reto que me pone, Diosito! Yo creo que parece más que puro así. Mira, mira, mira. Sí, qué lindo, madre. Rito completo. Eso, eso es un reto cumplido. Tienes que hacer. Nomás que tenemos nuestros seguidores. Ay, Diosito lindo. Y hay que cumplirle a los seguidores. Usted si eres bien zapa. Pila de él. ¿Cómo me vas a hacer que usted? A la puerta. Ya, vamos, vamos. Mejor yo ya me voy. Anda, anda, ya vamos. Hola, mis amigos. Les contamos que ahorita nos encontramos en el Cantón Mocha. Mocha. Mocha, 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 Mocha. Aquí ve a Clarita, dice, pero ve a Rancho, Chonta Blanca. Criadero de Ovejas. Nos encontramos con un gran amigo. Preséntese, mi amigo. Para todos nuestros seguidores, nuestro público hermoso. Gracias por estar por aquí, por nuestro criadero. Estamos ubicados en el Cantón Mocha. Disponemos de ovejas para carne, pie de cría. Pues visítenos. Igual estamos gustosos para servirle. Igual nuestros números telefónicos del 097-91-19613. El 099-127-0550. Gracias a la patrona Luz, al Taita José, por estar aquí. Siempre serán bienvenidos. Claro. Ay, muchas gracias. Qué lindo. Así que, ya saben, tienen que visitar acá el Cantón Mocha y venir al Rancho Chonta Blanca. Criadero de ovejas, las mejores ovejas. Los que vieron el video han de haber pensado que él es gringo. No, así mismo son aquí en Mocha, son así gente grande, grandote. Sí, más grande es que él. Incluso él es, parece que es de Estados Unidos mismo. Hable un poquito en inglés. Salude en inglés. Hi to everybody to look in the movie in the USA, Canada, Spain. I'm living a long time in New York. No, 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 no. So right here I'm living to Ecuador. Right now I'm doing my job. My favorite job is the animals. Yes, 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 yes. So. Chula, chula. No va a entender nuestros seguidores. No ve que nuestros seguidores son indéceles. Lo tendrán el subtítulo abajo para todos. Claro que sí, claro que sí. Gracias mis amiguitos, mis amiguitas. Gracias por seguir nuestros contenidos. Semana tras semana estamos con más locuras. Claro que sí, invitándole igual a todos ustedes a que nos escriban para los retos porque ahorita ya acabó de cumplir un reto, mi hijita José. Y les voy a contar qué se sintió esta noche. Feísimo, feísimo. Parece teta de, no sé, una persona que conozco hace años atrás. No, más de mal hace años. Bueno, espero que les diga a gustar este contenido que le hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor, como ustedes se lo merecen. Y con la bendición de Dios seguiremos subiendo más contenidos. Claro que sí, estén pendientes mis grandes amigos. Claro que sí, siempre aquí alegrando a cada uno de ustedes en todo el mundo. Gracias por seguir nuestra página oficial, Furioso Producciones, la marca patente del éxito. Y muy pronto estaremos también muchas sorpresas del artista Lucela. Viene éxitos inolvidables, éxitos que va a entrar al fondo de tu corazón. Claro que sí. Bueno, el perro Bobby quiere despedir, pero antes de eso nos despedimos. Hasta la próxima, queridos amigos y amigas. Furioso Producciones, la marca patente del éxito.